Hola leprosillos y leprosillas soy cuban 12 del clan ncbb mucha gente que ha visto alguno de mis vídeos me ha dicho que me tomo demasiado en serio el tema de los tramposos que me pillo unos cabreos monumentales muchas veces he abandonado partidos porque no soporto la falsedad de este juego que aparte de que es una mierda en muchos aspectos hay gente que lo hace más mierda todavía pues bien vamos a darle un vuelco a este asunto y vamos a hacer un poquito más divertido este vídeo ¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos al Hijo Putas Festival Party! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien hijo puta! ¡Hola! Nuestros invitados de hoy han venido a hacernos compañía a hacer el hijo de puta todos juntitos a quienes tenemos hoy a este fabuloso grupito de hijos de puta que no tienen otra cosa que hacer que decir ¡Venga amiguitos! ¡Vamos a quedar hoy todos juntitos para hacer qué? pues el gilipollas ¡Vamos a ser gilipollas! vamos a ser como que nos metemos en partidas públicas quedamos dos en un equipo dos en el otro y hacemos la gran reunión de hijos de puta porque es lo que somos unos hijos de puta aquí tenemos a Damio 9754R que es uno de nuestros amiguitos invitados ¿qué hace? ¡Ah! pongo una inserción y así Palmire 14 me puede matar y así se saca los tiros en la cabeza porque como es un manco de mierda y un inútil no puede en una partida normal ¡Oh Steel me has pegado un tiro! y aquí están nuestros dos amiguitos especiales el zombie polla es este HowzombiKiller que es otro mierda de manco que como no tiene cojones de sacarse un puto tiro a la cabeza en una partida tiene que entrar en el Hijo Puta Festival Party ¡Oh! ¡Qué bien nos los estamos pasando! ¿eh? haciendo un montón de rachas y jodiéndole la partida a los demás pues venga, seguir haciendo el hijo de puta ¡Que no acabe la fiesta! aquí tenemos a otros dos hijos de puta que ¡Uh! ¡Qué casualidad! van a la ruina del mapa que nadie sabe que aquí nos podremos poner nuestras insenciones ¡Eh! el jefecito, el jefecito en hijo de puta ¡Ese es el jefecito! el jefecito en ser un hijo de puta y un tramposo y un manco de mierda tú y tu colega el Javier Chumoto este que tiene nombre de Travelo de Chueca y aquí me pongo yo la inserción y así el jefecito que es un mierda manco puede pegarme un montón de tiritos en la cabeza ¡Oh amiguito! ahora que aprovechas sácate un Dragon Fire porque me falta el trofeo de derribar Dragon Fire con armas de fuego ¡No pasa nada amiguito hijo de puta! ¡Yo te saco lo que tú quieras! sea la ficha para restregártela por tu puta cara o sea un Dragon Fire ¡Toma! ¡Ahí tienes mi Dragon Fire! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡No vaya a ser que venga otro cabrón y no lo rompa! ¡Gracias amiguito hijo de puta! Sí señores estos tíos es que no me canso de subir vídeos de estos ficha ¿Cuántos hijos de puta de estos diferentes hay repartidos? es moda esto es una moda es igual que lo de tirarse al suelo cuando están disparando moda de niñatos hijos de puta bueno pues aquí abajo os dejo los nombres de estos de esta pandilla de estos retrasados para que libremente si queréis los agreguéis a vuestro listado de amiguitos de la Play y les podéis mandar mensajitos como hacemos nosotros porque estos vídeos ahora yo se los cuelgo en su puto perfil para que vean que los demás jugadores lo vemos y nos cagamos en su puta madre ¿Qué culpa tendrán la pobre familia de estos taraos? que por lo menos se deben estar llevando una paga porque si no vaya cruz bueno amiguitos y hasta aquí el vídeo divertido de ¿Cómo ser un hijo de puta? venga gente adiós había una vez un circo que alegraba siempre el corazón lleno de color mundo de ilusión pleno de alegría y emoción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!